Ahora llegan las mezclas, mashups y remixes de tu música urbana. Música urbana, la crema mezcla con DJ Cream. Bendiciones latinos y bienvenidos a la crema mezcla. Soy DJ Cream, listo para ponerlos a disfrutar de lo mejor de la música cristiana urbana. Y saludos a todas las emisoras que están conectadas conmigo a nivel mundial ahora mismito. Ahora comienza lo mejor de la música cristiana urbana, la crema mezcla. ¡Súbelo, súbelo! Cuando estaba rápido modo sport, a mi vida disminuí y le di un call. Corría él como lo haría Usain Bolt. Y ahora hay muchos que no me reconocen. Cuando digo quién yo soy se quedan frozen, eh. Porque ahora estamos clean, wey, oh Aquí estamos clean, hey, oh Aquí estamos clean, hey, hey Aquí estamos clean, wey, oh Aquí estamos clean, hey, oh Aquí estamos clean, hey, oh Aquí estamos clean, hey, oh Aquí estamos clean, wey, wey Aquí estamos limpios, todo Tengo un pana que me vio y se sorprendió De arriba abajo y a la cara me miró Le di mi nombre y dijo que ese no era yo Y no soy yo porque es que no vivo yo ya Conmigo Dios hizo la obra Ya no siento que yo soy la sobra Brilla mi cuerpo entero hasta la sombra Mucho se asombra Dámela D, dámela I, dámela O, dámela S Todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece Si su protección conmigo siempre permanece Entonces quien me dijo que le esté mal bien el estrés Y estamos clean Hey, oh, quitamos clean Hey, oh, quitamos clean Hey, hey, quitamos clean Hey, oh, necesitamos clean Hey, oh, quitamos clean Hey, oh, quitamos clean Hey, hey, quitamos clean Hey, oh Me dicen que la vida solo es por un tiempo Un tiempo muy valioso que se va corriendo Que de una vez se te va No te deja aprovechar Cada detalle que te dibujo, papá El cielo, las estrellas La huella y la historia detrás de ella Consuelo, la risa De un niño cuando sopla la brisa Porque una vida no me da Quiero una eternidad Para contigo volar Siento que el mundo se acelera Cuando empiezo a adorar Porque una vida no me da Busco una eternidad Me dejo que el tiempo se detiene Y que no existe el final Que sea eterno Nuestro concierto Que sea para siempre Y que no exista el final No quiero que acabes De mi corazón tienes la llave Intente guardarte y no me acabes Una vida no me da pa' adorarte Y lo sabes Dime que yo haría sin ti Una eternidad contigo yo quiero vivir Solamente tuyo no puedo fingir Me lo compro hasta aquel día al morir Por mi canto la noche entera Levantar la mano, sueltar los problemas Su amor real que por dentro te quema Declara su nombre, rompe las cadenas Una vida no me da pa' adorarte ¿Qué puedo yo hacer pa' morar junto a ti? Por la eternidad Jesús Porque una vida no me da Quiero una eternidad Para contigo volar Siento que el mundo se acelera Cuando empiezo a adorar Porque una vida no me da Busco una eternidad Veo que el tiempo se detiene Cuando empiezo a adorar Gózate de este reggaetón Con letras clean En La Crema Mezcla Sé que tú estás ahí Como el sol en mi ventana Dios estás ahí No me dejas ir Aunque fuerte la tormenta Cuidarás de mí No temeré Porque sé que a mi lado Tu paz no me dejas No me fallas Ahora comprendo Que si tú no estás Se me agotan mis fuerzas Sin ti Dios no puedo más De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo De qué me valen mis pasos Si no caminas conmigo Quiero quedarme a tu lado Amor es lo que te pido De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo De qué me sirve caminar por el mundo Si no tengo rumbo Si no tengo tu favor De qué me sirve navegar por las olas Si no tengo mapas Si no me guía tu amor De qué me sirve una brisa en el día Si no hay alegría Si no siento tu calor Vencido estoy Te necesito Dios eres mi todo y yo No temeré Porque sé que a mi lado Tu paz no me dejas No me fallas Ahora comprendo Que si tú no estás Se me agotan mis fuerzas Sin ti Dios no puedo más De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo De qué me valen mis pasos Si no caminas conmigo Quiero quedarme a tu lado Amor es lo que te pido De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo Porque sé que a mi lado Tu paz no me dejas No me fallas Si no la vivo contigo No te lo fines No te necesito No me estás Y no me forіс No me goals Gracias, compañía musical Yo asingo la vivo contigo Bonuste Ya, des rip-lime Jajajaja Oye Díselo, ye Devi delimi A veces despierto con ganas de no amanecer Y seguir durmiendo It's la crema mezcla A veces me muero por decirle adiós Al sueño que Arde en mi pecho Y me da miedo el miedo Siento que todo se ponga feo Y justo cuando siento que te pierdo Hay algo que sale desde mi interior Y es ese amor que a mí me pone de buena De verdad Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis penas y no me cambias de tema Porque tu amor a mí me pone de buena Se me nota desde lo exterior Hay un cariñito muy en mi interior La gente me ve y me dice Si vivo momentos crisis Porque mis canciones son felices, señor Ay, si viviera lo que yo vivo Sé que comprendieran Porque es que sonrío Ay, si ellos supieran Como dicen que estando contigo Me siento de buena Y es solo contigo Oh, qué calent Es que tu amor a mí me pone de buena Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis penas y no me cambias de tema No cambias de tema Porque tu amor a mí me pone de tema No cambias de tema Porque tu amor a mí me pone de buena Música Only chance Let's see Turn it on, turn it up, DJ Cream It's La Crema Mezcla Hey Tu palabra dice Que aunque pase por el fuego No me quemaré Y si paso por las aguas no me ahogaré Aunque haya oscuridad con fe caminaré Pues tú siempre vas conmigo Tu palabra dice No hay justo que tú hayas desamparado Eres pan para el ambiente y necesitado En mi mesa nunca, nunca me ha faltado No probé y no has fallado Yo no te he Tu promesa es fiel Tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino Y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Tu palabra dice Que tú hoy es el clamor del quebrantado Por tu llaga en la cruz Por tu llaga en la cruz fuimos sanados Sobre toda enfermedad tú has ganado Y mi vida está en tu mano Tu palabra dice Que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Que perdonas y redines del pecado Y a las nubes seremos arrebatados Y cara a cara te veremos Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino Y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Yo y yo Danzando en cada temporada 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 Baila y disfruta lo mejor de la música urbana Música urbana Mezclada por DJ Cream En La Crema Mezcla Saludos a todos los latinos Reportando a la sintonía a través de las 40 emisoras Conectada conmigo ahora mismito La Crema Mezcla con DJ Cream Cuando todo sale bien Miro al cielo y sonrío Y doy gracias a Dios Y si todo sale mal del problema Yo me río y sigo confiando en Dios No importa lo que veo Yo solo creo Él es bueno Todo el tiempo Todo el tiempo Dios es bueno No importa lo que veo Yo solo creo Él es bueno Todo el tiempo Todo el tiempo Dios es bueno Nada te roba el gozo Nada te roba el gozo Que nada te roba el gozo, nada te roba el gozo Cuando todo sale bien miro al cielo y sonrío Y doy gracias a Dios Y si todo sale mal del problema yo me río y sigo confiando en Dios No importa lo que veo, yo solo creo Él es bueno todo el tiempo, todo el tiempo Dios es bueno No importa lo que veo, yo solo creo Él es bueno todo el tiempo, todo el tiempo Dios es bueno Que nada te robe el gozo, nada te robe el gozo Que nada te robe el gozo, nada te robe el gozo Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Es que el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Tengo un gozo en mi alma y en mi ser Tengo un gozo en mi alma y en mi ser Cada vez que te hablo de Cristo me pones excusa Que eso es pa' viejo, que eso no se usa Cada vez que te invito a la iglesia me pones excusa Que eso es pa' viejo, que eso no se usa Y tú dices que estamos locos, que estamos arrebatados Es que tú no sabes lo que en Cristo hemos ganado La frescura de su amor, el gozo que nos ha dado Y su presencia, lo mejor que me ha tomado Te invito a mis piernas, donde lo malo no cabe Para que la vida después la compadre Te invito a mis piernas, donde lo malo no cabe Para que la vida después la compadre Ven, 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 pa' que tú veas mi hermano Que goza es un pariguitiano Ven, ven, pa' que tú veas mi hermano Que goza es un pariguitiano Ven, 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 pa' que tú veas mi hermano Que goza es un pariguitiano Ven, 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 pa' que tú veas mi hermano Que goza es un pariguitiano ¿Qué cosa es? Un party cristiano ¿Qué cosa es? Un party cristiano Estás en la crema mezcla con DJ Cream Trego todo Te entrego todo Quiero que guíes mi vida, aunque el camino es incierto No sé lo que se avecina, posiblemente un desierto Sabes que tengo mis planes, yo sé que tienes los tuyos Pero para que yo gane, tengo que morir a mi orgullo Y no vio lo que ves, pero lo que ves, sé que es lo que es No te cuestionaré, y seguro estaré, que te confiaré, me someteré Me rindo ante tus pies y lo haré a tu manera Como tú quieras, si lo pidieras Te entrego todo Vale a tu manera, nena Vale a tu manera Como tú quieras Lo que requieras Lo que requieras Si lo pidieras Te entrego todo Turn it up, turn it up DJ Cream It's la crema mezcla Reseteo 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 Yo me hice un reseteo 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 Ya yo no me acuerdo el pasado Eso está borrado Yo me hice un reseteo 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 Yo me hice un reseteo Yo me hice un reseteo Yo me hice un reseteo 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 Ya yo no me acuerdo el pasado Eso está borrado Yo me hice un reseteo 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 Y no es que te borraches Que el cielo me hizo un reseteo Yo me hice un reseteo Yo me hice un reseteo Yo me hice un reseteo Música positiva para que te sientas mejor Esto es la crema mezcla Cantaré al señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al señor por siempre Su diestra es todo poder Música 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 Yo vivo en gratitud Él es mi plenitud Música Yo 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 Soy su linaje Nación Santa Siempre se lo digo a Samantha Si no es por él o para él mi garganta No rapea ni canta A la generación que se levanta Les digo que vale la pena Que vale el esfuerzo Que vale la vida Solo en él hay vida plena Su amor es inmenso Él me ha dado un nuevo comienzo No hay privilegio Más alto que poder servirle Por eso es que no me avergüenzo El mundo ofreció El mundo insistió Pero no lo consiguió Perdió Que me desafió Solo usé mi talento Pa'l que me lo dio Claro que es más duro llegar Sin dañar Sin contaminar Pero rompí Y sigo rompiendo Diciendo lo que no quieren escuchar Desde Quisqueya La tierra de la bandera Que tiene la Biblia en su escudo Inspirando una generación Que dicen Cristo yo puedo Si redimido pudo Oh man La 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 Oh man Esto va de generación en generación Porque no se va a romper el eslabón Esto continúa Esto continúa Redimido man Kim Bale Anderbark Y mis amantes man La 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 Estás en la crema mezcla con DJ Cream Música 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 Dándote la mejor de la música cristiana urbana la crema mezcla con DJ Cream Oye saludando a mi hermanito Josué Oye saludando a mi gente linda en Boston, Massachusetts, también Philadelphia, Atlanta, West Palm Beach, mi gente de Tampa, mi gente de Medellín, Colombia, también mi gente en España, disfrutando muchas bendiciones La crema mezcla con DJ Cream Regresamos a las mezclas poderosas de la música urbana la crema mezcla con DJ Cream Seguimos con esta fiesta para los cielos la crema mezcla con DJ Cream Quita todo lo que no edifica Pon protección al corazón Quita el grupito que te perjudica Y ponle volumen a esta canción Quita y pon Quita lo malo don Te daño el corazón Y pon Y ponle asunto a lo bueno Quita y pon Quita lo malo don Te daño el corazón Y pon a Dios que él es bueno Cuítate de lo que el ojo ve David por la window esta vez sabe Te cautiva el color de su tex Y después todo sale al revés Si te descuidas en la movida Por estar mirando una fruta prohibida Y se entera el dueño de su amor Será como recta Palateador pues Manny yo que tú analizo Y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo ya quítale el guiso Demuéstrale quién te hizo Manny yo que tú analizo Y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo ya quítale el guiso Demuéstrale quién te hizo Quita lo que tú no necesitas Pon gozo pa' tu corazón Quítale el ojo a la vecina Y ponle volumen a esta canción Estás en la crema mezcla con DJ Cream Mira Ellos dicen que tienen to' Que tan de to' Que tan de to' Pero al final sienten que no tienen na' pa' ser feliz Trataron to' Pero no se le dio Porque en verdad Manito la vuelta dio Dios ve la vuelta Ey La vuelta dio La vuelta dio Ey Dios ve la vuelta Ey La vuelta dio La vuelta dio Ey Dios ve la vuelta La vuelta dio La vuelta dio Ey Dios ve la vuelta Dios ve la vuelta Él me encontró Me rescató Y me transformó Con sus poderes Yeah Ya No te subas tanto pa' que no te bajen de una pedra Todo lo que yo tengo es gracias Jehová No te viva la movie baja de ese viaje Yo no soy de na' Crito tiene todo el voltaje Vive con humildad si quieres ser bendito Ser agradecido te hace lucir más bonito Así que take it easy boy agradece el ratito Que tú tienes en este mundo sin olvidar el infinito El amor que él tiene que te brindas Quiere darte el que coopere pa' que te supere Si tú amigas dices que no crees Le vamos a demostrar que Dios ve la vuelta Ey La vuelta dio la vuelta dio Ey Dios ve la vuelta Dios ve la vuelta Dios ve la vuelta Dios ve la vuelta Y me transformó con sus poderes, yeah Si hoy yo vivo, bendecido, no es solo gracias a él, yeah Que lo que es, Dios ve la vuelta Ey, la vuelta dio, la vuelta dio, ey Dios ve la vuelta Ey, la vuelta dio, la vuelta dio, ey Dios ve la vuelta La vuelta dio, la vuelta dio, ey Dios ve la vuelta Ey, la vuelta dio, la vuelta dio, ey Pa' que rock, pa' que rain, let me begin No vengo a hablar de Haze ni de Pacas de Cien Dirán que hasta el Dembow lo grite no pa' el 10 En el nombre de quien tú sabes quién Si emprender y se nota que te dimos nota Que el flow lo tenemos al día El barrio también se explota si vamos en la capota de los carros porque estamos al día Sin cambiar el dough, nos robamos el show, eso es porque estamos al día En rap o reggaeton, en trap o Dembow, aunque no la den la tenemos al día Al día, 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 al día El delivery siempre al día, al día, al día, al día, al día, al día, al día El mensaje lo tenemos al día, al día, al día, al día, al día, al día, al día Hasta la pinta la tenemos al día, al día, al día, al día, al día, al día, al día Porque decidimos entregarle nuestra vida al que murió para darnos salvación, yey. Tú te paniqueas cuando escuchas el chanteo de este breo que en el palabreo te la puso en China. Después a que dio porque entregó el don, vinimos paga tu vacilón, construcción por la bocina. Tenemos su amor que vale más que el oro que tienes en tu caleta. Por eso sigues vacío y con la cuenta repleta. Ven, entregale tu alma, el que te la pone bien puesta sin venderte sueño y sin careta. Oh, 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 oh. Sin juzgarro ni moly, siempre fat de fury, con Dios tamo ruling. Sin una pepa de pirinido, yo esperico me verán caer. Yo, mi generación, la veré triunfante en victoria, ante su trono eterno. Aldia, 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 Aldia. El delivery siempre. Aldia, 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 Aldia. El mensaje lo tenemos. Aldia, 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 Aldia. Hasta la pinta la tenemos. Aldia, 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 Aldia. Redimido, man. Pa' que rock, pa' que rain, let's baby gain. No vengo a hablar de hate, ni de pacas de cien. Dirán que atenden bull, los grits ya no partien. En el nombre de quien tú sabes quién. Yo no te vengo a da cocorra. Tampoco a decir que soy la cabra. Yo vine a predicarte la palabra en par de barras. Por eso fue que bajé con estos perros y otra gorra. Pa' traerte un culto como Lizzy Barra. ¿A dónde vamos a parar dijo el Buki? Si todos los menores quieren andar chuki. Liquidándose lo ajeno en el Suzuki. Por eso el profe vino con flow de rookie. Rookie, 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 rookie. Hey, denme un chance que esto sigue. Rookie, 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 rookie. Demasiado adelantado pero le bajamos para atar al día. Para que le lleguen sin mucha filosofía. Sin bajar pa' la alcaldía. Dios me dio los códigos y hasta la pista salió pa'l tía. Pinto quitar a tu venda pa' que comprendas que no todo lo que brille es oro que el señor reprenda. Y si nos ponemos una cadena no es pa' brillar. Porque los gris ya no hacemos brillar la prenda. ¿Se entendió? Se entendió. Sin prender y se nota que te dimos nota y que el flow lo tenemos al día. El barrio también se explota si vamos en la capota de los carros porque estamos al día. Sin cambiar el dough, nos robamos el show. Eso es porque estamos al día. En rap o reggaeton, en trap o dembow. Aunque no la den la tenemos al día. Al día, al día, al día, al día, al día, al día, al día. El delivery siempre al día, al día, al día, al día, al día, al día. El mensaje lo tenemos al día, al día, al día, al día, al día, al día. Hasta la pinta la tenemos al día, al día, al día, al día, al día, al día. Dime los cámaros si estamos. Turn it up, turn it up DJ Cream, it's la crema mezcla. Esto no hay que lo pague No se detiene, esto es poder de León Poder de León ¡Qué va! Por el dedio Por esto sigo crazy Estamos crazy Por el dedio Por el dedio Por el dedio Quiero Por el dedio Quiero Por el dedio Por el dedio Aleluya, aleluya Siempre la gloria es tuya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Alaba, exalta y gózate con la crema mezcla de DJ Cream Aleluya, aleluya El alma te aclama, el que me difama, al final me ama Y no hace fe entre sus ramas, ando con un correo espiritual al dajama La vuelta de Dios nos damos en la calle, hace rato que se rimos a Jehová Se han lavado en los montes y los valles, y en los valles Nosotros lo adoramos y nos consagramos Hace rato el reino en los cielos y redamos A mí dame banda que no estamos para andar, y vamos para la iglesia, el reto lo guardamos Pueden hacer antidopi, miren el flow y hagan copy Si tu eres falso mi niño, muévalo como querobi Bajo la profecía de no tratamos, que los hijos de Yahweh nos trasladamos Aquí hay una fe que a las montañas ponemos patines y de un andar mandamos Sabemos quiénes somos y con quién estamos Siempre vamos al punto, no divariamos Tenemos el querer como el hacer, por eso su voluntad nos mantiene en tanos Todo ojo le verá y toda boca confiesa que tú eres la pieza del rompecabezas Que faltaba en esta vida para que nos vea morir, pero tú y tu fuerza le pusieron límite a la muerte Del pecado que no tenía inerte Es más que evidente que tu amor y gracia al mundo nos hizo más fuertes Aleluya, aleluya Siempre la gloria es tuya Aleluya, aleluya El que venga te encontra que huya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Trae a tu coro que tu se prende de un gozo que el mundo critica pero no entiende Si el fuego desciende tu vida trasciende Quítate Simón que te gozo no se vende Estamos de fiesta seguimos de party Estamos de fiesta seguimos de party Estamos de fiesta seguimos de party Música del cielo para Gedan severe body Estamos de fiesta, seguimos de party Activos en la fiesta que llegan los poderosos Del mundo no depende mi gozo No te pongas chucky en bacanería Vete, vete, party, pa' quedarse todo el día Dale esto multiplicado, nunca lo he entregado Al enemigo le damos knockout en el primer round Todo lo que tengo Dios me lo ha dado Vete, pete a fiesta y el party, cool out Este gozón no se acaba Soy feliz, nada me para Dios me hizo libre Esto sigue hasta mañana Este gozón no se acaba Soy feliz, nada me para Dios me hizo libre Esto sigue hasta mañana Estamos de fiesta, seguimos de party Estamos de fiesta, seguimos de party Estamos de fiesta, seguimos de party Música del cielo para que dance every party Estamos de fiesta, seguimos de party Música del cielo para que dance every party Party, 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 party Seguimos de party Party, 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 party Seguimos de party Party, 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 party Seguimos de party Party, 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 party Síguelo en Facebook y en Instagram at DJ Cream y pide tu canción favorita con el hashtag La Cremamezcla. Seguimos dándote lo mejor de la música Cristiano Urbana La Cremamezcla con DJ Cream. Oye, quiero saber de dónde está reportando la sintonía. Estamos transmitiendo a través de más de 40 emisoras a nivel mundial como lo hizo mi hermanito Carlos Salvidar representando El Salvador gozando y disfrutando con lo mejor de la música Cristiano Urbana La Cremamezcla. Let's go. Yo quiero un futuro contigo Me he dado cuenta que la vida es muy corta y me dices que mi pasado ya no importa porque tú tú quieres un futuro contigo que este presente es mi presente es mi regalo que mi lugar favorito es a tu lado porque yo yo quiero un futuro contigo me he dado cuenta que la vida es muy corta y me dices que mi pasado ya no importa porque tú tú quieres un futuro conmigo conmigo que este presente en el presente es mi regalo porque mi lugar favorito es a tu lado y es que yo algo te tengo que confesar conocerte a ti conmigo a mi Mejor a tu lado si me siento ganado La vida es solo una y el mundo da mucha bonita Contigo siento que no se acaba mi fuerza No tienes que venir a tocar mi puerta Porque pa' ti yo ya la deje abierta Y es que, eh, algo te tengo que confesar Conocerte en ti con mi fue lo mejor Mejor a tu lado si me siento ganado, eh Yo no sé, yo no sé Pero contigo esto se siente diferente Y no te saco de la mente aunque lo intente Yo quiero un futuro contigo Me he dado cuenta que la vida es muy corta Y me dicen que mi pasado ya no importa Porque tú, yo quiero un futuro contigo Que este presente es mi presente es mi regalo Mi lugar favorito es a tu lado y es que yo Aunque el enemigo venga y me recuerde Que todavía duelen las cicatrices Mi felicidad de eso no depende No permitiré. No permitiré que la vida me friso Tú olvidaste mi pasado y lo borraste Dices que en el fondo del mar lo tiraste Y yo no vuelvo atrás Y yo no vuelvo atras Yo quiero un futuro contigo Me he dado cuenta que la vida va muy corta Y me dice que mi pasado ya no importa Porque tú, tú quieres un futuro conmigo Que esté presente en el presente es mi regalo Pues mi lugar favorito es a tu lado Y es que yo Yo quiero un futuro contigo Me he dado cuenta que la vida es muy corta Y me dice que mi pasado ya no importa Porque tú, tú quieres un futuro contigo Que esté presente en el presente es mi regalo Pues mi lugar favorito es a tu lado Y es que yo No te tengo que confesar Conocerte a ti pa' mi fue lo mejor A tu lado si me siento ganado Tu amor es como una canción Mi corazón un pentagrama En donde tu interpretación Fue en base a cuánto tú me amas La vida me trajo acordes graves Y esa canción tú te la sabes La crema mezcla Yo no sé si en dos o en re o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Tú no fallarás 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 Y yo sé que tú no fallas Al lado tuyo son pequeñas mi muralla Yo era un grano de arena en el medio de la playa Yo nací, tú me encontraste Destinaste el amor, tú no lo ensayas Pa' donde me llamas ya estás Pude experimentar tu libertad No merezco tu fidelidad Puedo decir que vivo en paz Porque tú no fallarás No, yeh, que tú no fallarás No, yeh Y es que yo no falle aunque yo fallé Me seguiste amando aunque fracasé Cuando a mi familia la traicioné Me recibiste y no sé por qué Y es que tu fruto más fuerte que yo Tu amor sin medida mi vergüenza cubrió Sin pensarlo tu gracia siempre me abrazó Olvidando todo lo que pasó Y yo sé, sé que aunque pasen años, días, meses Aunque sean momentos malos el sol me resplandece Y yo sé que cuando en mi cama yo me pose Abro una paz inmensa que conoce Y que tú no fallarás No, yeh Y que tú no fallarás No, yeh Tú no fallarás No, yeh Turn it up, turn it up, DJ Cream It's La Cremable Escla Pa' que preguntan si me conocen Aquí no hay vida socio después de las doce Pa' que preguntan esto no es juego Yo se los dije ya que soy un hombre nuevo Que soy un hombre nuevo Daninga Yo ando de aquí pa' allá Y allá pa' acá Que soy un hombre nuevo Oh, man Tráete un par de toallas Vamos pa' las playas Sol, arena, leche y miel Y sin medallas Siempre hay uno que quiere pasarse de la raya Pero no van a derribar esta muralla Ya yo no busco lo que ustedes buscan Ya no me junto pa' lo que ustedes se juntan Las cosas viejas a mi vida no se ajustan Si saben qué es lo que es conmigo, pa' qué preguntan Yes, mi pasado se quedó, en el eras y una vez Te me vas con tu propuesta en uno, dos, tres Conmigo habita en el estrés, si ya me conocen, pues Pa' qué preguntan si me conocen Aquí no hay vida, socio después de las voces Pa' qué preguntan si esto no es juego Yo se lo dije ya que soy un hombre nuevo Que soy un hombre nuevo Ando de aquí pa' allá, de allá pa' acá Que soy un hombre nuevo Gózate de este reggaetón con Letras Queen En La Crema Mezcla Creo que nunca te has sentido como en esta Te fallo otra vez Te marqueo otra vez Y ahora llora sola en el cuarto Hoy me arrepiento y quisiera reparar Tú lo que he hecho mal He perdido la cuenta de las veces que fallo Yo no me había dado cuenta Que estaba matando Te muevo, te maltraté, tu corazón herido Quedó y ahora anda roto, sin control Otra vez lo lástima y por ahí anda perdido Sufriendo poco a poco Uh, perdóname De nuevo te hablé mi feo Y lo menos que deseo es que por culpa de mis estupideces Nuestro amor se vuelva feo Y no digas ya no le creo como sé que tú lo piensas a veces Porque estas espinas que siempre aparecen Que lastiman y nunca florecen Me puse en tu posición y sentí dentro de mi pecho como una demolición bebé Ayúdame nena perdóname Ayer llamé al corazón de aquel Hombre que te enamoró Y cuido tu corazón como si fuera uno de papel Parece mentira lo que estoy diciendo Digo que eres mía pero no merezco Una mujer como tú He perdido la cuenta de las veces que fallo Yo no me había dado cuenta Te estaba matando De nuevo te maltraté, tu corazón herido Quedó y ahora anda roto Sin control Otra vez lo lástima y por ahí anda perdido Sufriendo poco a poco de dolor Oh na, na, na Oh na, na, na Oh na, na La crema mezcla Sin cerrar salir y andamos en las alturas Tura, tura Tura No soy mío, qué locura Vivimos fresh, llegué a la pintura Tura, tura No soy mío, qué locura Andamos profesando las escrituras Tura, tura No soy mío, qué locura Que si estamos bien, llegué a la postura Tura, tura No soy mío, qué locura Llegó el negrito del saoco Quítate del medio que te choque Mi juventud no la tengas por poco Que el infierno está caliente Y yo bebiendo agua de coco Ay, Dios mío, pero qué locura Fui del corazón más que la vestidura Y lee más las escrituras Para que te apague el fuego Tú tienes una calentura Esto es reggaetón sin censura Pero atento a chiste, te montamos la pura Cristo ya viene en las alturas Pero a buscar un pueblo santo de a verdura Tú eres visto, nada más come verdura Pero en la iglesia orando ni un minuto tú dura No tiene fe, espiritualmente no madura Y así quiere ir pa'l cielo No soy mío, qué locura Pince, pince, pince Rosalía Andamos en las alturas Tura, tura No soy mío, qué locura Vivimos fresh, llegué a la pintura Tura, tura No soy mío, qué locura Andamos profesando las escrituras Tura, tura No soy mío, qué locura Que si estamos bien, llegué a la postura La altura, tura No soy mío, qué locura Disfrutando con DJ Cream Y si quieres bailar con la crema mezcla Estaré el 23 de septiembre junto a Funky, Christian Ponce, J Khalil En New Haven, Connecticut Tengo todos los detalles en mi IG Let's go Back to the hottest mixes It's DJ Cream Con la crema mezcla Dándote lo mejor de la música cristiana urbana La crema mezcla con DJ Cream Saludando a mis hermanos Y toda la gente linda allá en Jacksonville, Florida También mi gente de Long Island Mi gente de Springfield, Massachusetts Connecticut Rhode Island Todos los latinos Disfrutando con la crema mezcla Y los cristianos, los cristianos Y los cristianos, ¿a dónde están? Olvídate lo que dirán Y los cristianos, ¿a dónde están? Que no los veo Olvídate lo que dirán Dime, 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 dime dónde están Todos los que dijeron que a Jesús no negarán Los que en la mesa con los pecadores cenarán Todos los que dijeron que a Jesús invitarán Dime, ¿dónde están que no los veo? Me tiraron la piel y yo la caché a Jesús Carqueo pa' que en el cielo mi nombre tache Sigue con lo mismo que en Pache Yo decidí hacerlo como Jesús hace En el barrio, en la esquina En la cancha o en la marquesina Inyectando al Estado, si a tu bocina, pero Y los cristianos, ¿a dónde están? Olvídate lo que dirán Y los cristianos, ¿a dónde están? Olvídate lo que dirán Indio Mar, tú dices que no la tengo Y si me ves con ellos, no hay que andorre a lengo Ejí, cristianos, ¿por qué me sostengo? Y por amar a todos, si así fue que lo viso Él dame stop y súbete esto a TikTok Me metí pa' la cabina sin quitarme las crocs Y tú me ilumines cuando yo me meto pa'l vlog Hasta con trenza y a ver uno montando complot Pero miro hacia atrás y si los veo Sentado en el mismo asiento y sin trofeo La meta es salir aunque se ponga feo Como dice Mateo Y los cristianos, ¿a dónde están? Olvídate lo que dirán Olvídate, olvídate Y los cristianos, ¿a dónde están? Que no los veo Olvídate lo que dirán Olvídate, olvídate La crema mezcla Todo cambió cuando te encontré De ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí Vives por siempre en mí Siempre he pasado una vida nueva Esperanza, gusto y fe Ahora yo tengo una vida nueva Esperanza, gusto y fe Todo cambió cuando te encontré De ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí Vives por siempre en mí Vives por siempre en mí Ahora yo tengo una vida nueva Esperanza, gusto y fe Todo cambió cuando te encontré De ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí Vives por siempre en mí Señor te has dado una vida nueva Esperanza, gusto y fe Ahora yo tengo una vida nueva Esperanza, gusto y fe Cuando yo estaba perdido Fue tu amor en mi camino Que prendí una llama y me dio su calor Cuando puse mi mirada en ti Me llenaste de fuerza Me inundaste con tu gracia y tu perdón Cuando nadie me cuidaba Me buscaba, me llamaba Fuiste tú quien me enamoró Te prometiste que por siempre Mi corazón sería tuyo Que tú eres real Señor Que jamás vuelva para atrás Que te cuida mi casa Que la tormenta pasa Que tú sigues ahí Que no me detenga Que venga lo que venga Tu gracia me sustenta Y ahora puedo decir Que soy todo tuyo Tú eres mi refugio Que eres mi camino y mi todo Nadie y nadie podrá separarme de ti Pues tu fidelidad es real en mí Todo cambió cuando te encontré Te tiré, te enamoré Todo cambió cuando te sentí Vives por siempre en mí Señor me has dado una vida nueva Esperanza, gusto y fe Ahora yo tengo una vida nueva Esperanza, gusto y fe Todo cambió cuando te encontré Cuando me timé Me enamoré Todo cambió cuando te sentí Y ahora vives por siempre en mí Señor me has dado una vida nueva Esperanza, gusto y fe Ahora yo tengo una vida nueva Esperanza, gusto y fe Estás en la crema mezcla con DJ Cream Yo sé quién vive en mí Y por él soy así Y además entendí El por qué estamos adelante Yo sé en quién yo creí Y por él decidí Ya que no sabes a quién tengo Tengo, tengo, tengo Tengo a Dios, tengo paz Tengo fe de más Tengo amor Que más lo que el mundo no me da Tengo a Dios Tengo paz Tengo fe de más Estamos adelante Que más lo que el mundo no me da Alante, alante Te lo aseguro Tan alante que hasta me vi en el futuro También vi a los que me levantaron muros Como se chocaban con el suelo bien duro Así que alante, alante Y la cruz es mi cetro Tan adelante que el presente pa' mí es retro Tanto me adelanté Que todavía no he empezado Y ya terminé Terminé Pa' que te vaya bien Pa' que te vaya bien No es lo que tengas Si no a quién Sin Dios en el corazón No estás más atrás que el cerquillo de Lebron Yo tengo a Dios Tengo paz Tengo fe de más Tengo amor Que más lo que el mundo no me da Yo tengo a Dios Tengo paz Tengo fe de más Tan malante Que más lo que el mundo no me da Dándote lo mejor de la música Cristiano Urbana Esta va para Valentina Dice que le encanta esta canción Y esta se llama Esto suena bien Dice así Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa'l mundo De América Latina tu voz Si no, esto suena bien Esto suena bien También tenemos el ritmo Y quizás por la mente te pasa Decir que esto es lo mismo Pero lo mío no pasa Más que un beat Más, más que melodía Más que una simple armonía Tú sabes que esto suena bien Así es como debería Música que tiene vida Que lo contamina Saliendo por tu bocina Un sonido de libertad Sé que tiene un ritmo Que te fascina Que va de esquina a esquina Anunciando la verdad Es más de lo que te supones Aquí no hay espacio Pa' las malas intenciones Directo del corazón de Dios Para nuestros corazones Aguanta, aguanta Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa'l mundo De América Latina tu voz Si no, esto suena bien Limpiando neuronas para que un error no repitas Que no es lo que quieras El tema termine tu mejor temporada Comienza fiesta Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa'l mundo Es medicina pa'l mundo De América Latina tu voz Es normal Como si esto ya fuera a pasar Ya nada para mí es igual Y es que has cambiado Y amarte hasta me es pecado El saber que tengo a mi lado Alguien que no sabe ni amar Vas alejándote De todo lo que antes amabas Ya eso de adorar no es nada Y de Cristo no quieres saber Y ahora es tan diferente Humillándome enfrente a la gente No sé si esto me sea conveniente Si te sigo puedo decaer Y ya no quiero llorar Perdóname si te hago mal Y aunque no te quiera abandonar Tengo que aceptar Que tú eres mi yugo de Siva Por cada día que pasa No sé qué decir Te toco a la puerta Y no me quieres abrir Mírame a los ojos Y dime si me amas como antes No me mientas Sé honesta y deja de fingir Si me amas Porque nunca me llamas Ya no eres como antes Ya no me dices nada Quisiera una oportunidad De arreglar Pero en realidad Y ahora es tan diferente Honestamente ya tú no eres la misma Yo creo que lo mejor para ambos Es que dejemos las cosas aquí Yo creo que Dios tiene algo mejor para ti Yo no quiero llorar Solamente te pido Que nunca te olvides de Dios Y aunque no te quieras abandonar Tengo que aceptar Que tú eres mi yugo de Siva En estar más lejos de ti Pero más cerca de Dios Los legendarios Y que Andrea el especialista Síguelo en Facebook And Instagram At DJ Cream Y pide tu canción favorita Con el hashtag La Cremamezcla Vamos a seguir dándole Lo mejor de la música Cristiano Urbana La Cremamezcla Con DJ Cream We're gonna switch it up right now Con un poquito de trap Cristiano Yes La Cremamezcla Con DJ Cream Here we go Yeah, 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 yo Quiero despertar Cuando una vista al mar Ningún tipo de plan A ver que hay fe mental Y no me voy a frustrar Si todo sale mal La vida sigue igual No es personal Sigo en la mía Quiero volver a esos días Donde no sabía Que iban a ser los mejores días de mi vida Un DVD con la familia Una buena amanecilla Con mis panas todas en línea Y tú que yo esté en el FIFA Yeah, yeah Ahora estamos aquí Soñando despierto Soy zombie Con 7.25 voy a morir Y los problemas ya no tienen fin Yeah, yeah Lo que haría Poder estar con abuela Abriéndole la alacena Buscándome otra merienda Ey Pedirle malas bendiciones Soñar con escribir canciones Yeah Pensar que no hay limitaciones Quiero ser así Yeah, 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 yeah Yo Quiero despertar Con una vista al mar Ningún tipo de plan A ver que hay fin de estar Y no me voy a frustrar Si todo sale mal La vida sigue igual Soy personal Sigo en la mía Gracias por ver Dimas Gracias por ver Dimas Gracias por ver Dimas Turn it up, turn it up, DJ Cream. It's La Cremamezcla. Esto es 100x35 y nosotros lo corremos. Come on, break, que te diré cómo lo hacemos. De fajalba hasta rincojón, la montamos y la rompemos. Vamos llenos de fuego y con grito lo corremos. Lo corremos, lo corremos, lo corremos. Esto es 100x35 y comandamos. Los que no nos doblamos, si te preguntan por mi viejo, yo dile que ya ni hablamos, que bajo el salitre lo enterramos. Cambio los panas por Biblia y las callen vigilia. Y la vieja me dijo no puedes matarte si al cielo te afilia. Yo voy a seguirle haciéndole frente a la vuelta y la pedofilia. Porque ni el Papa ni Biden van a criar mi familia. Esta es la isla de los relevantes, donde las estrellas se ven más brillantes. En la tierra de reina y grandes cantantes. El evangelio que vine a traerte es el mismo de antes. Porque el Mesías salió de Israel y no de almirantes. Vinimos a darle un golpe de Estado. Con la palabra barriendo el pecado. Somos el azar nunca más tecado. En PR podemos roncar. Si quieren hablar del legado, háblemen de aquí y que esto es delgado. Funky, Alex Zurdo, Cristian Ponce, Vicocín, Willy también es de aquí. Desde que lo adoptamos seguimos, paramos. En una isla de ensueños, la ciudad de Luquillo. Y en mi rincón hay aguas buenas y no me guillo. De estos migueros salen bendiciones para tantos millos. Y a ti y yo te aseguro tocamos más corazones que gatillos. Nadie frena en los míos. Nos tiraron piedras pero hicimos ríos. En la Caribe cruzamos, luego cantamos. Hindo de victoria, Danibe río. Cristo es más que suficiente. El Espíritu Santo es el gerente. Piché la caja alta o caja que te la sacamos como clemente. Hasta en la NASA ya tenemos gente. De música y de puerte un reverente. Y solo somos más de tres millones. Imagina si fuéramos un continente. Dios me abrió la puerta de esta isla y no hay hombre que me la cierre. Llevo esta tierra en mi corazón y de allí no hay quien me la destierre. Y aunque lo diga el artista más grande y a su ignorancia se aferre. Esta nación es bendita. Esto es P, bendito R. Y lo corremos sin la canga, sin los palos, sin los tiradores. Lo corremos con una nueva generación de predicadores. Con ayuno y oración, siempre honrando a los antecesores. Lo corremos con los cristianos. Te dije, molucos, que son los mejores. Perdone, muchachos, que mi intención es romperles el ego. Sé que quemo como fuego a los que se hacen los sordos y ciegos. Sé que lo que digo molesta. Cómo caminar sobre piezas de Lego. Cómo soportar este género. Sin Eddie, sin Vico y sin Tego. Por el nuevo voltaje de Julio están los maleantes haciendo crossover. El titerito ya no quiere ser un guasón. Por farro y Larry Over. Del cielo tenemos full cover. A Puerto Rico le haremos takeover. De tinieblas a luz. Gracias a Jesús a la muerte le dimos game over. Y este 11 de marzo es rompiendo fe en el coliseo de Puerto Rico. Esto es 100 por 35 y nosotros lo corremos. Damos un break que te diré cómo lo hacemos. De Fajardo hasta Rincón la montamos y la rompemos. Vamos llenos de fuego. En concreto lo corremos, lo corremos, lo corremos, lo corremos. Vamos a ver si soy más flojito, más lindo, aquí no vendrá cualquiera. No. Sin la contraseña, tú no pasas que sea bonito, te quedas afuera. Yeah. Tú dices, la vida es una y una es la que te queda. Wow. Allá arriba se pasa matrícula, tú decides lo que te espera. Oye. Tú dices, soy un hombre bueno. Un hombre buen Dios. No aguanto en nada malo, tranquilita en mi casita. A veces me di pa'l de grado. Hago lo que hago, no si te hablas malo, es un bobo, se me cruza. Hago lo que hago, a veces llega numerito pa' la suerte. Cuando veo a mi vecino, quisiérame tardar tiempo. Está bien rica. No tengo a mi doñita, pero ojos que no ven, corazón que no siente. Nunca he robado ni he matado a nadie. Ah, doy gracias a Dios por mi familia y amistad. Amén. Vivir la vida como quiero es lo que vale. Así soy yo y eso Dios lo sabe. Oye. Pero todos los pecados son iguales. ¿Cómo es? Grandes o chiquitos son iguales. Un día vamos a estar enfrente de los celestiales. Ahí es cuando la verdad se sabe. Porque esto no se hizo pa' floritos, manito. Aquí no va a entrar cualquiera. No. Sin la contraseña, tú no pasas aunque sea bonito, te quedas afuera. Yeah. Tú dices, la vida es una y una es la que te queda. Wow. Allá arriba se pasa matricula. Mira, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Recuerda que todo es lícito, pero no todo me conviene. Andergo, el Messi, el que está con nosotros. Recuerda que nadie es el padre, si no es a través del hijo. Aputa la contraseña ahí J-E-S-U-S Pásasela a quien tú quieras, ¿ok? Turn it up, turn it up, DJ Cream It's La Crema Mezcla Ey, eh, eh Pulo B, yeah, ja, ja Mano arriba, Diego el negro Al enemigo lo desintegra, yeah Por tu éxito me alegrao Ey, llámame y contigo lo celebrao Tengo mi túnica flojo' sé, flojo' sé, sé De muchos colores yo lo sé, sé, sé Cristo me ama, yo lo sé Estoy partiendo el mar como Moisés, sé, sé Tengo mi túnica flojo' sé, flojo' sé, sé De muchos colores yo lo sé, sé, sé Cristo me ama, yo lo sé Estoy partiendo el mar como Moisés, sé, sé Ay, we back, back, King Bell, King, la gloria de Dios, la gloria de Dios, jeje, tú sabes la, Bowie, Dex Music, Dex, el primo, el primo, any doubt, no more, uno Ricketts, Funky Town Family, no more, no more tears, forever. Cristiano no es decir de la boca, yo soy cristiano, es caminar, es imitar a Jesús, mi hermano, no es sentirse más santo que los demás, ni actuar poco para hablar de más. Cristiano no es decir que Dios es primero en tu vida, y tu hermano sin ropa y el estómago sin comida, no es ir a la iglesia cien veces seguida, cuando tu testimonio tiene a tu familia confundida. Esto no es apariencia, tu mecusa, no es la ropa que vistes, ni prendas que usa, tú estás muy bien de falda, muy bien de blusa, pero tu lengua más larga con una montaña rusa. Velad, no os engañéis, por los frutos los conoceréis, no es subir a Facebook que Dios es tu ayuda, y a tu vecino tiene un año que ni lo saluda. Cristiano no es cosa sencilla, no es danzar, brincar y romper cuatro sillas, porque tu cuello habla en lengua y grita aleluya, y sin amor en el corazón, tú solo estás haciendo bull. Cristiano no es decir de la boca, yo soy cristiano, por los frutos los conoceréis, esto no es apariencia, tu mecusa. Este sacrificio es obediencia, y lo que hay en tu corazón, y eso es relación, más que religión, él no mira tu error, requiere darte amor, solo darte amor, solo darte amor, solo darte amor. Ser santo no es apariencia, alejando al inconverso con tanta exigencia, no es presumir de ayuno y mucho cilicio, porque vale mucho más la obediencia que el sacrificio. Este es el momento propicio, porque hacen un bien esperando un beneficio, y Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra cosecha, es un principio. Mira, espero que esto no te ofenda, no se trata de la cantidad que das de ofrenda, tú puedes dar un millón, pero amigo entienda, que de nada vale si con tu hermano estás en contienda. Yo vine a quitarle la venda, a los que me están hablando de una antigua senda, mejor ama a tu prójimo, aunque no lo entienda, para que cuando Cristo venga en su gloria no te sorprenda. Haz que sacrificio, es obediencia, y lo que hay en tu corazón, eso es relación, más que religión, él no mira tu error, requiere darte amor, solo darte amor, solo darte amor, solo darte amor. Regresamos a las mezclas poderosas de la música urbana, la crema mezcla con DJ Cream. Disfrutando de la crema mezcla con DJ Cream, oye y si quieres bailar y disfrutar con más música cristiana, check out my YouTube channel, arroba DJ Cream, con lo mejor de la música cristiana urbana. Si te piden una prueba de amor, cuidao que por ahí está de moda, tan solo buscan los exteriores, cero compromiso y cero boda. Cuidao con la desesperación, de los muestres que andan rondando, mantente firme en tu posición, me va a dejar esperando. Que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere, que si se marcha, tenía otra intención. Que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere, el tiempo muestra lo que hay en el corazón. Pues fácil se conocen, se ponen la mejor ropa del troce, rumba donde ellas entran gratis antes de las doce o toda la noche, llenitas, bajitas, altas o placas. El tipo no es platini, pa' frontearse con una vaca de unos pesos, lo hace en un momento oportuno, pero solo uno es de veinte y los demás son dos de uno. Y en remojo, ya tiene varias y con pasos cojo, sigue dando rondas, está desesperado, brotan los ojos de su cara, a ver con cual de todas se acapara, lo consulta con el con y las compara. Se envía y coge vuelo, te baja todas las estrellas del cielo, busca presa que le caiga en el anzuelo, ya le falta poquito, como no tiene nada en el toquito, pa' que te pregunte, dale tu color favorito, y tenga tu sal. Lo mismo que él le dijo a diez mujeres, también viene y te lo dice, demuéstrame que me quiere. Que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere, que si se marcha, tenía otra intención. Aunque espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere, el tiempo muestra lo que hay en el corazón. No te asombres que después el barrio se sepa tu nombre, a ti te desacreditan, pero a él lo hace más hombre. Una noche será noticia entre los amigos, a todos les cuenta que fue lo que pasó contigo. Que la gata quedó sata, así es como te trata, pero Dios no te creó para estar soportando ratas, ni esa lata, tú no eres una cosa barata. Dios te hizo más valiosa que el oro y que la plata, y al final, si tienes a alguien que te trata mal, le tocas la trompeta del chacal. La mejor prueba de amor te la mostraron en la cruz, ¿quién lo hizo? Un hombre llamado Jesús. Si te piden una prueba de amor, cuidao que por ahí está de moda, tan solo buscan los exteriores, cero compromiso y cero boda. Cuidao con la desesperación, de los buitres que andan rondando, mantente firme en tu posición. Que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere, que si se marcha, tenía otra intención. Que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere, el tiempo muestra lo que hay en el corazón. Que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere, que si se marcha, tenía otra intención. Que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere, el tiempo muestra lo que hay en el corazón. Del Caribe venimos calientes, está prendido lo dice la gente, el ambiente está súper caliente. Pendiente que por ahí lo que viene, fue, evidente el cambio de mi mente, soy consciente, su amor es paciente. Del oriente hasta el occidente, vamos a anunciarle a la gente. El cielo bajo el fuego, 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 seguimos vacilando, bien la estamos pasando. Porque tenemos el fuego, 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 fuego. El cielo bajo el fuego, 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 seguimos vacilando, bien la estamos pasando. Porque tenemos el fuego, 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 cuidado que te quema, que te quema. Pientelo, como llama, como quema, como en baile cambia tus problemas, como te cambia todo el sistema y te entrego una vida suprema. Disfruta de esta sabrosura, que pa'l que no entiende todo esto es locura. Yo sigo en la mía, mentalidad de altura, bailando al ritmo de la nueva criatura. Le traigo fuego puro para la cultura, desde el tercer grado, cielo, en la quemadura. El sello te asegura, una vida en futura. Oh, 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 oh ¡Viva, exalta y gózate con la crema mezcla de DJ Cream! Logré encontrarte en cada esquina de mi escondite, de mi guarida El escucharme y protegerme me aumentan fuerza para que siga Yo sé que estás y que a mi lado vas, tú estás tan cerca Que siento como si te puede tocar, quisiera abrirte las puertas ¿Y cómo saber si todo me irá bien? ¿Quién me asegura que no te vuelvo a fallar? Dime, ¿cómo va a dar si pierdo tan bien? Ni soy perfecto, ni soy honesto ¿Y cómo saber si todo me irá bien? ¿Quién me asegura que no te vuelvo a fallar? Quisiera entregarte mi alma, pero con calma, dime si todo me irá bien Cargo cien dudas, mil preguntas que no puedo ver, algunas de ellas con respuesta y sigo sin saber ¿Qué puede pasar si decido servir de corazón? Si existe una razón o explicación para mi decisión Y es que últimamente te llevo en mi mente, estoy consciente de que cambias las personas de repente Pero, si te entrego todo, no pierdo mi dinero, sé que no está grata la manera en la que lo genero Y aunque quiero o te voy a ser sincero, mi familia primero, segundo mi dinero, tú serías tercero Aún mi fe no es de acero, aunque si creas lo que hiciste en aquel madero, pero... Vamos a ver si todo me irá bien Que para los que aman a Dios Y cómo ganar, si pierdo también Todas las cosas les ayudará bien Vamos a ver si todo me irá bien Mi tío Omar el vencedor Quisiera entregarte mi alma, pero con calma, dime si todo era bien Oí tu voz cuando me llamabas, mas no le hice caso Y aún así fuiste detrás de mi Seguí mi camino ignorándote, mientras tú seguías buscándome Y es por eso que hoy vengo a ti Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Fugitivo de tu amor Hacía tanto tiempo recuerdo que tú me buscabas Y con mi orgullo absurdo yo te ignoraba Fueron tantas las veces que tú me hablabas Y la puerta de mi corazón siempre cerraba Y es que cómo no quererte, cómo no amarte Sin yo merecerlo, de ti me hiciste parte Una y otra vez la espalda te di Aún no lo entiendo Cómo te preocupas por mí, mas no te cansaste Tú seguías, no me dechazaste con tu amor Insistías, tu gran misericordia me tiene cautivo Por eso no quiero ser más son fugitivo Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Fugitivo de tu amor Me sedujiste oh señor Y fui seducido Más fuerte fuiste que yo Y me venciste con tu amor Bendecido sea este tema Y todo el que lo escuche Y es por eso Que ya no quiero ser fugitivo Porque una vez fui fugitivo Porque una vez fui fugitivo De tu amor Y ahora estoy aquí contigo papá Manny Monter Cerca de ti La gloria a Dios Alaba, exalta y gózate con la crema mezcla de DJ Cream Línea de fuego Es ese amor que a mi me pone de buenas Cuando te llamo Cuando te llamo No me dejas en espera Cuando te llamo Te cuento mis penas Y no me cambia de tema Porque tu amor a mi me pone de buenas Mira, mira, mira Díselo ni si De los días que olvidé La promesa que un día me hiciste Yo trataba de callarte tu amor Y me sedujiste Me dijiste como quiera te amo Y pensé eso es un chiste Tú no te rindes conmigo Cuando en las vacas me viste Nada me apartará de tu amor tan sincero Que me pone de buenas Cuando mi cuenta está en cero Que cuando necesito hablar Nunca me pone fero Que me brota por los dedos Cuando apoyo el avicero Es que tu amor a mi me pone de buenas Cuando te llamo No me dejas en espera Te cuento mis penas Y no me cambias de tema No, 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 no Porque tu amor a mi me pone de buenas Es ese amor que a mi me pone de buenas Me pone de buenas Cuando te llamo No me dejas en espera Te cuento mis penas Y no me cambias de tema No cambias de tema Porque tu amor a mi me pone de buenas Te cuento mis penas Gozando con lo mejor de la música Cristiano Urbana La crema mezcla Y aquí te presento Mi nuevo sencillo DJ Cream Junto a Andy Agape También Courtney Nichelle Daniel Y esta se llama Freedom Libre Check it out Freedom In you I have Freedom In you I have freedom Freedom ¡Suscríbete al canal! y 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 Oye, es mi fe la que hace montaña mover, oye, la onda de David no tiene el poder, oye, es mi fe la que hace gigante callar. Oye, porque no se trata de la fuerza o la estatura del gigante, ni de las palabras que diga con la intención de intimidar. Se trata de que cuando Dios te ha prometido la victoria, no existe enemigo que te la robe. La onda de David. Mi victoria está segura. Vamos activos. Nadie me desvía, no es por mi fuerza ni mi energía, al final tiene que ocurrir lo que diga el Mesías. Malas mías, si lo que digo te suena de psiquiatría, no nos van a intimidar, el propósito no pueden parar. El gigante amenaza, cree que tiene la ventaja, pero no sabe que mi fe nunca le baja. Me juzga por lo que ve, ignora lo que porto, Dios me acompaña, su mensaje yo porto. Yo no me quito por nada, siempre suena como la lambada. Ante el lente de la fe el enemigo se ve pequeño, no hay oposición que a mí me robe el sueño. Oe, la onda de David no tiene el poder. Oe, en mi fue la que hace montaña mover. Oe, la onda de David no tiene el poder. En mi fue la que hace girar, te cae La onda de David Mi victoria está segura Estamos activos Chá, J-Dang, Coronel Music, Reborn Music, The Reborn Team Oye, porque aquí tenemos la onda, tenemos el flow, tenemos el estilo Y también tenemos la onda de David Pero sabemos que no se trata de nada de eso Se trata de que si Dios es por nosotros, entonces ¿Quién contra nosotros? Chá, la onda de David Chá, J-Dang Música positiva para que te sientas mejor Esto es La Crema Mezcla Dónde vamos, las calles son de oro, no necesita el sol, no para poder brillar Y dónde vamos, ahí está mi tesoro, ese es el Latter Party, a cual quiero llegar Si Dios ha bendecido donde sea que pisamos Bendecida la tierra en donde nos criamos Aquí nacimos y bendecido estamos Pero en el cielo es que en realidad gozamos Pero en el cielo es que en realidad gozamos Por eso es que Estamos bien en donde estamos Pero a dónde vamos es que se va a gozar Fiesta desde que llegamos Pero a dónde vamos se va a gozar El Aftel La 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 Esta fiesta está buena, es rebomba y plena Tua mi gente siempre vive gozando Y no lo vamos a parar Tiempo de celebrar, de esa tristeza Que vino nos disfruta llorando Porque esta vida un día se acaba Y en una nube es que vamos a danzar Con toda mi gente en la terpa Él es el mar y el nari te quiere invitar Yo tu comienzo a caminar Esta luz viene donde estamos Pero a donde vamos es que se va a gozar Fiesta desde que llegamos Pero a donde vamos se va a gozar La 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 la, El After La 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 la, El After Ahora llega otro remix exclusivo de DJ Cream en La Crema Mezcla. Advanza, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta, eres Dios, eres quien resucitó. Advanza, advanza. Grito de victoria. Todo lo que respire, agave. Advanza, advanza. Alabanzas urbanas mezcladas por DJ Cream. Oh 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 Me siento ganador, no me hace faltar a ná Yo le sirvo al creador, él no pierde batalla No existe trofeo, que no pueda ganar Yo nací campeón, si yo tengo de más Cristo es mi fiesta, mi vicio, mi verdad Sin él no existe gozo que me pueda llenar Tú estás claro que Dios es la vuelta Tú estás claro que Dios es la vuelta Tú estás claro que Dios es la vuelta Hey, Pelito Music, la clave Tú estás claro que Dios es la vuelta Bendiciones que ven en este lugar Dios es bueno Música positiva para que te sientas mejor Esto es La Crema Mezcla No es que soy millonario, no es que yo soy rico No es por el dinero que soy bendecido Salud y prosperidad, a Dios por agradecer Y aunque no tenga eso, todavía tengo a él Todos miramos pa' arriba, todavía hay vida Y aquí sí respira, que se adora a él Problemas vienen de ida, celebramos la vida Lo que no me mata va a fortalecer Otro año me trató de derrotar Estamos vivos, la cabeza va a morcer Bendiciones que ven en este lugar Dios es bueno, vida vamos a celebrar Otro año me trató de derrotar Estamos vivos, la cabeza va a morcer Bendiciones que ven en este lugar Bendiciones que ven en este lugar Dios es bueno, vida vamos a celebrar Celebrando para los cielos La Crema Mezcla Con DJ Cream Vamos a celebrar Vamos a celebrar Oh yeah Y con eso terminamos el programa este fin de semana Gracias por la sintonía A las 40 emisoras que están conectadas conmigo Ahora mismito Y si te perdiste algo de programa Lo puedes descargar completamente gratis Entrando al Apple Podcast, Google Podcast En iHeartRadio ¡Muchas bendiciones latinos!